Este tratamiento nos ayudará a reparar nuestras puntas dañadas por químicos o planchas y secadoras. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Plátano o banano, miel de abeja y aceite de oliva. El plátano que vamos a necesitar para preparar este truco casero tiene que ser un plátano maduro. Tiene que estar muy pecosito o negro. Lo vamos a pelar y cortarlo en trocitos y lo vamos a colocar en la licuadora. Le vamos a agregar dos cucharaditas de aceite de oliva. El aceite de oliva que yo utilizo es el aceite de cocina. Y también le vamos a agregar dos cucharaditas de miel. El plátano o banano puede ser usado como un tratamiento casero para el cabello, especialmente para el cabello seco o dañado ya que sus propiedades lo nutren y lo llenan de vida. Ya que tenemos todos los ingredientes en el vaso de la licuadora, los vamos a licuar por aproximadamente tres minutos. El aceite de oliva fortalece nuestro cabello, especialmente cuando este está dañado y luce sin vida, lo hidrata y con su uso constante lo revive. La miel contiene una inmensa cantidad de vitaminas y minerales para cuidar nuestro cabello. Nos ayuda a conseguir una cabellera más fuerte, saludable y brillosa. Y así es como queda nuestro tratamiento. Ahora con la ayuda de un colador lo vamos a colar para que cuando lo apliquemos sea mucho más fácil lavarlo y no queden grumitos del plátano. Este tratamiento lo puedes usar una o dos veces por semana dependiendo que tan seco y maltratado estén las puntas de tu cabello. De modo de aplicarlo es muy fácil, vamos a dividir nuestro cabello en dos y aplicarlo directamente a las puntas de nuestro cabello. Dejarlo actuar por aproximadamente una hora y después lavar con tu acondicionador y shampoo favorito. Este tratamiento también se puede utilizar para el crecimiento del cabello. Puedes aplicarlo directamente a la raíz dos o tres veces por semana y tu cabello crecerá mucho más rápido y muy fuerte y saludable. Solo recuerda que los cabellos más gruesos, brillantes y voluminosos no aparecen de la noche a la mañana. Tendrás que usar este tratamiento con regularidad para ver realmente la diferencia. Familia, espero y les sirva de mucho este tip casero y si les gustó el resultado espero y lo compartan con nosotros. Compartan este video y se suscriban al canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para ver los nuevos videos.